Bueno, nuevamente me presento, este es un poquito el background que yo tengo, y para que vean de dónde viene mi historia con respecto al Machine Learning y Deep Learning. Bueno, yo soy ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tengo una maestría en ciencias con especialidad en astronomía, ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y el Instituto de Astronomía. Este, tengo un posgrado en Deep Learning por la Universidad de California en Irvine y tengo un posgrado también por el Politécnico de Milano en, bueno, no tiene nada que ver con, directamente con Machine Learning, pero es para la parte de detección de partículas subatómicas, ¿ok? Dentro de mi historia, pues, fui parte del equipo original de Google Docs, por allá de hace unos 12, 13 años, y bueno, y actualmente soy el encargado del área de innovación, particularmente de inteligencia artificial, en Cata Software. ¿Ok? Bueno. Vamos a hablar un poquito... Uy, listo. ¿Qué vamos a platicar? Bueno, este, vamos a ver por qué dar crédito a personas que no tienen historial crediticio usando datos psicométricos y Machine Learning, pues, es una buena idea. Vamos a hablar un poco del contexto de esto. A pesar de que en América Latina y la mayoría de los países emergentes se han hecho muchos esfuerzos por hacer una banca inclusiva, por bancarizar a las personas, todavía tenemos por ahí algunos huecos. En particular en México, el 68% de la población, que ya es un aumento considerable a años anteriores, ya consideran, ya se considera que están bancarizados, es decir, ya tienen por lo menos un producto financiero. ¿Ok? Pero, bueno, todavía falta mucho por hacer. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Bueno, la gran mayoría de las personas, aunque ya aparentemente ya tienen un producto financiero, la gran mayoría nunca ha tenido acceso a un crédito. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil acceder a los mismos, porque como nunca han tenido crédito, pues, no tienen historial crediticio. ¿Ok? La mayoría de estos productos financieros que tienen las personas son productos con los cuales se les permite acceder al efectivo. Es decir, son sus tarjetas de nómina, son a lo mejor sus tarjetas de ayuda social, son a lo mejor algún tipo de seguro, alguna tarjeta de estas prepago que tienen las tiendas de autoservicio o las cadenas de conveniencia. ¿Ok? Eso también cuentan como productos financieros, pero no es suficiente para, a pesar de que ya no se ayudan a bancarizar a las personas, no es suficiente para que éstas puedan acceder a un crédito. ¿Por qué? Porque las instituciones de crédito requieren un mecanismo con el cual ellos puedan medir el riesgo de otorgar un crédito, donde ese riesgo sea mínimo y éste pueda ser cuantificable. Entonces, pues, bueno, entramos ahí en una situación de qué fue primero, la gallina o el huevo, porque para tener un crédito necesitas historial, pero para ser historial necesitas un crédito. Entonces se vuelve bien complicado acceder a estos primeros créditos, te ponen muchas trabas y no es tan fácil que te los otorgue un banco. Entonces, bueno, esa es la principal limitante que tenemos en Latinoamérica. ¿Ok? ¿Por qué un score con datos psicométricos? Vamos a platicar, el Banco Mundial ha publicado que después de los datos que nos proporcionan los burós de información, así como el buró de crédito aquí en México, el siguiente elemento con mayor poder de predictibilidad son los datos psicométricos. A diferencia de los datos del buró, como vemos, por ejemplo, en esta grafiquita, los datos psicométricos, pues, son de mayor accesibilidad. ¿Esto por qué? Pues porque todos tenemos una personalidad. A diferencia de los datos del buró, como dijimos, pues, es muy poquita la gente que está bancarizada y esa gente que puede acceder a un crédito y que tenga un historial, pues, todavía es menos, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tienen los datos psicométricos por encima de los datos del buró, pues, es su disponibilidad, ¿no? Todos tenemos una personalidad, todos podemos ser evaluados y, por lo tanto, pues, todos podríamos ser sujetos de crédito, ¿ok? Posteriormente, pues, ya dan otros elementos de predictibilidad, los datos móviles, la historia en línea, pero el que mayor certeza nos va a dar es esta parte de los datos psicométricos. Una de las ventajas que nos da también el ocupar datos psicométricos es que no necesitamos datos previos de la persona, es decir, no necesitamos ningún tipo de historia, no necesitamos que nos llene algún tipo de cuestionario previo, ¿ok? No necesitamos nada de eso. Y, bueno, ¿en qué se basa todo esto? Todo esto se basa en algo que se llama el Big Five. Los psicólogos y los psiquiatras, desde hace más de cinco décadas, han estudiado la parte de las personalidades de las personas. Para ello, crearon un modelo estandarizado que le llaman el Big Five, que son cinco rasgos de la personalidad que todos tenemos en mayor o menor medida, las cuales definen nuestra personalidad como personas. Aquí, bueno, hay varios retos que tenemos que enfrentar y otros de los que vamos a ir platicando con respecto al manejo de datos psicométricos, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, esto, pues, obviamente el score de datos psicométricos, pues, no es una idea nueva, no es una idea de nosotros, sino ya mucha gente ha estado trabajando en ella. Incluso las mismas personas que crearon el score con el que nos viene tradicionalmente, el score FICO, ellos también ya están trabajando en este tipo de soluciones, pero, bueno, con algunas diferencias, ¿ok? Bueno. Para lograr este score, se reunió un equipo interdisciplinario, es decir, tuvimos la ayuda de psicólogos, la ayuda de psiquiatras, la ayuda incluso de antropólogos y, pues, obviamente la gente de tecnología, ¿no? Expertos en ciencia de datos, expertos en machine learning, expertos en este, en, bueno, en ingeniería en general para desplegar la solución, hacerle un sistema, este, consumible, etcétera, ¿no? Esto como tal, tiene como objetivo el que haya sido un equipo interdisciplinario para no caer en los mismos errores que caen otro tipo de proyectos que hemos visto. Hemos visto equipos donde tratan de hacer predicciones médicas, pero, pues, no hay, no hay un solo médico en el equipo, ¿no? Entonces, pues, le dan como bien visto que el modelo lo está sacando y, pues, creen ciegamente en él. Nosotros queríamos evitar ese sesgo, entonces, también, por eso fue el incluir a estas personas. Adicionalmente, hicimos un convenio de colaboración con uno de los institutos o el instituto más grande de investigación psiquiátrica en América Latina. Ellos nos ayudaron y fue una relación ganar-ganar. Ellos requerían un modelo para hacer la predicción de la personalidad y nosotros también requeríamos el mismo modelo, pero, adicionalmente, necesitamos generar otro tipo de reglas para obtener este, la, el score de las personas, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí viene esta relación. Ellos también, este instituto aportó también lo que son los datos. El problema con los datos psicométricos es que el evaluarlos requiere de profesionales calificados en esas áreas para poder evaluarlos de forma correcta, ética y adecuada, ¿no? Entonces, bueno, este instituto ya tenía un dataset bastante complejo, perdón, completo, en el cual ya tenían ensayos previamente elaborados y calificados donde ya hacían la determinación de los factores de personalidad de las diferentes individuos que se sometieron al estudio. Fue un dataset que completaron a lo largo de 15 años con personas que van de los rangos de edad desde los 15 hasta los 65 años, entonces, es un rango bastante considerable. Obviamente, también lo aplicaron en diferentes partes del país, entonces, la labor de campo para generar ese dataset fue de muchísimos años de trabajo, la depuración igual, entonces, bueno, por eso también estamos muy confiados a que los datos son de muy buena calidad. Bueno, ¿qué es esto del Big Five? Como les decía, es un modelo que han generado los psicólogos, los psiquiatras, en el cual, basado en estos 5 rasgos de la personalidad, obtenemos digamos la personalidad total de las personas, todos tenemos en mayor o menor medida estos elementos, por ejemplo, el primero es a pesar de la experiencia, es decir, qué tan inventivos somos, qué tan curiosos contra conscientes o qué cautelosos somos, la parte de la responsabilidad, qué tan eficientes u organizados somos, qué tan conscientes contra los fáciles o qué tan descuidados somos en realizar nuestras actividades, ¿ok? Otra parte de estas personalidades es la extraversión, es decir, qué tan enérgicos somos, qué tan solitarios, qué tan reservados, la parte de qué tan agradables somos, es decir, si somos muy amigables, compasivos, desafiantes, desapegados, y la parte del neuroticismo, ¿no? Si somos muy neuróticos, somos muy sensibles, seguros, confiados, etcétera, ¿no? Todos esos nos generan este acrónimo que se llama Ocean y nos dice que son esas las personalidades. Ahora bien, el modelo de calificación basado en datos psicométricos, lo que va a medir propiamente no es el riesgo a que tú caigas en un impago o el riesgo de que empieces a dejar de pagar, ¿sale? Esto es lo que mira es tu intención de pago, ¿sale? Analizando todo lo que son estas personalidades podemos obtener basado en algunas reglas como la gente de verdad puede estar bien intencionada para realmente generarte un pago o realmente nos consideran como una prioridad eso del pago, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo hicimos? Al interno cómo funciona este sistema es que es, tiene la combinación de varias tecnologías, varios elementos de aprendizaje de inteligencia artificial. Por un lado tenemos un sistema experto que es el que se va a encargar de analizar todas estas reglas que decíamos y los modelos de aprendizaje de máquina. Estos modelos de aprendizaje de máquina su tarea es obtener las puntuaciones de cada personalidad y así con eso vamos obteniendo cuáles son los rasgos de personalidad de los diferentes individuos. El sistema experto va a evaluar esas puntuaciones de acuerdo a las reglas definidas, ¿ok? Estas reglas, como les decía, se hicieron en colaboración, no las hicimos nosotros porque pues no tenemos ni la expertiz ni la ciencia como tal detrás. Entonces, por eso, ahí es donde también entran nuestros amigos psicólogos, nuestros amigos psiquiatras. Ellos tienen un acervo de muchísimas fuentes bibliográficas y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Revisamos, bueno, aquí está mal el número, revisamos más de 3.000 fuentes bibliográficas entre papers, libros, revistas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso se generaron ciertas reglas, ¿ok? O conclusiones como nosotros les llamamos. Estas conclusiones lo que definen es dependiendo de qué rasgos de personalidad, en qué medidas, los psicólogos ya tienen los parámetros bien definidos para esas medidas, las personas tienden o no a reflejar rasgos que les pueden ayudar a solventar una deuda, es decir, a qué tan interesados están en pagar, a qué tanto es su interés a no caer en morosidad, o sea, qué tanto es su propósito de que si pido, pues lo tengo que devolver, ¿ok? Entonces, con eso en la cabeza se generaron este equipo de psicólogos y psiquiatras generaron estas reglas, ¿ok? Y, bueno, para darle validez a las reglas ellos mismos definieron un mecanismo en el cual todas las conclusiones que iban elaborando y se iban generando es que contaban por lo menos con cinco fuentes distintas, es decir, había cinco fuentes bibliográficas o académicas que ellos mismos evaluaron y revisaron y si aparecían cinco lados les daban por buena. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que son expertos en estudios de la conducta, en estudios de la personalidad, esta parte ha estado un poco, digamos, relegada. Lo que nos contaban es que el análisis de personalidad para ver si una persona tiene intención o no de ejecutar algo es algo que no es un campo tan maduro como otras. En otro tipo de elementos de la personalidad tienen, como les digo, 50, 60 años estudiando esto. Esto de la intención de ejecutar algo pues es más o menos reciente, tiene cerca como de 20 años, pero bueno, es de 20, 25 años por ahí y pues entonces a partir de eso pues fue que se empezaron a generar este tipo de reglas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que alimenta ya estas conclusiones y estas reglas, eso es lo que alimenta el sistema experto y por ahí un modelito de aprendizaje de máquina que son los que se encargan de hacer el análisis de toda esta parte. Aquí algunas reglas de las que les puedo platicar son por ejemplo que el neurotismo se relaciona de forma negativa a esto porque hay muchas fuentes que nos dicen que si la persona es neurótica, es decir, tiende a exaltarse, tiende a ¿cómo se dice? A sobre... A no alcanzar... A sobrepasar sus límites, ese tipo de cosas es muy mal candidato para un crédito. ¿Esto por qué? Porque es el tipo de gente que te va a costar mucho trabajo cobrarle, es el tipo de gente que no va a estar de acuerdo, es el tipo de gente que a pesar de que ellos hayan incurrido en la falta de pago es la gente que no va a aceptar que está cayendo en ese tipo de faltas, etcétera, ¿no? La parte de la conciencia es algo que se relaciona de forma positiva, la conciencia está demostrada en muchos estudios que es la parte donde la gente es muy ordenada, si la gente... Si tiene niveles altos de conciencia, quiere decir que la gente está muy acostumbrada a llevar muy bien sus cuentas, a no extralimitarse, a no pasarse de sus presupuestos, ¿ok? La parte de la extraversión es igual, es gente que asume riesgos, es gente... Si está muy alta este elemento, igualmente se califica de forma negativa, ¿por qué? Porque son gente que le gusta experimentar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, ok, ¿qué pasa si no pago mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, esta gente es la que está experimentando. Ok, ¿qué pasa si no pago mi tarjeta un mes? Ah, pues me hablan. ¿Qué pasa si no la pago dos meses? Ah, pues ya me dejaron de este... Ya no me hablan, ahora me mandan correos, ¿no? Por decir algo. O ya... ¿Qué pasa los tres meses, ¿no? O cuál es el tipo de situación que se detona a partir de que yo empiezo a dejar de pagar. Les gusta el riesgo. Entonces, ese riesgo lo van llevando y a veces lo traducen en este tipo de acciones. Por ejemplo, en un análisis que estábamos haciendo en los foros estos que te ayudan a solucionar tu deuda, hay gente que le sugiere a otras personas que cuando ya cayeron en un impago muy alto, pues dejen de pagar la tarjeta porque no va a pasar nada, según ellos. Pero es ese tipo de gente que con ese tipo de rasgos se vuelve muy peligrosa para los bancos porque les gusta experimentar ese tipo de cosas, tratan de llevarlo más allá. Entonces, no son candidatos muy fiables a tener un crédito. Un otro caso curioso es por ejemplo el de la amabilidad. Si el score de amabilidad es muy alto y otros también tienen por ahí otros numeritos, la amabilidad se puede llegar a calificar de forma negativa. Hay situaciones donde las personas cuando tienen esa característica de amabilidad muy desarrollada prefieren ellos caer en una situación desagradable que permitir que otra persona caiga en una situación desagradable. Es decir, puede darse el caso de que un amigo o un conocido o una pareja, uno de los dos tenga mayor amabilidad y diga, ok, yo prefiero caer yo en el impago a que mi pareja o mi amigo o mi conocido caiga en el impago. Si te piden dinero prestado y el único dinero que tienes es para pagar tu tarjeta y dices, bueno, pues le tengo que prestar precisamente porque este rasgo de la personalidad te incita a ser amable con los demás, ¿no? A tratar de buscar esa aprobación. Entonces, tú le prestas el dinero aunque caigas en impago, ¿no? Entonces, ese es el tipo de reglas que se empezaron a construir. Tenemos por ahí cerca de 400 reglas que construían esto y cada una de estas reglas tiene un peso distinto. El peso es una característica que también nos ayudaron a obtener estas personas basado en qué tanto afecta un rasgo de personalidad dependiendo de cómo están equilibrados los otros, ¿no? Entonces, esa parte de la calibración fue una parte tediosa, fue una parte muy larga porque tuvimos que estar revisando esas partes, ¿no? Bueno, y finalmente una de las últimas reglas es que también la ejecución de tareas eficientemente se relaciona de forma positiva. Es decir, si tú eres bueno haciendo las cosas, haciendo ciertas tareas, también vas a ser bueno pagando tus créditos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de reglas yo sé que en algunos casos sonarán así como fantasiosas, pero les digo, tiene un gran soporte académico esta parte, ¿ok? Bueno. Ahora sí, ¿cómo nos diferenciamos o cómo se diferencia este método con respecto a lo que serían otros métodos de otras personas que han generado también scores psicométricos? La mayoría de las empresas que generan scores psicométricos lo hacen basado en cuestionarios. Es decir, le dan a la persona ya sea mediante una aplicación web o una aplicación para el teléfono, un cuestionario que ronda entre las 60 y las 180 preguntas, depende de cuál es el tipo de evaluación que vayan a hacer. Entonces, lo que hacen es que te empiezan a hacer preguntas de si prefieres esta imagen o prefieres esta otra imagen o situaciones hipotéticas, ¿no? Donde a lo mejor te preguntan, ok, si hoy te doy un crédito por 100 mil pesos lo tomas o te esperas a que te dé un crédito por medio millón en medio año, ¿no? Por decir algo. Ese tipo de cosas también ayudan a reflejar estos rasgos de la personalidad que les decía o también te piden que ordenes algún tipo de secuencia de números y evaluan en cuánto tiempo lo haces para medir tu eficiencia en las tareas, etcétera, ¿no? Entonces, así es como trabajan la gran mayoría, por no decir que el 99.99% de las soluciones que hacen análisis psicométrico. Nosotros quisimos abordar esto desde otra perspectiva porque previamente hemos tenido experiencia con clientes bancarios y, bueno, mucho la parte de generación de crédito y cuando estás generando un crédito las personas lo que quieren es que sea muy rápido, ¿ok? No se quieren esperar a llenar solicitudes inmensas, no quieren esperarse a los tiempos de evaluación de, a lo mejor un score de crédito, todo quieren que sea muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿ok? Entonces, pensando en esto y con el dataset que ya tenemos en personalidades basadas en ensayo, decidimos crear un modelo distinto para evaluar la personalidad. Entonces, nuestro modelo se basa en dejar que las personas escriban un texto de, este, libre, bueno, no libre, les damos un tema y ese tema se los vamos dirigiendo y les decimos también cuál es la longitud mínima. Este, porque sin una longitud mínima el modelo no funciona correctamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que darles una longitud mínima y les damos un tema en específico. Hay ciertos elementos psicométricos y ciertas reglas que hay que cumplir para generar este texto, es decir, tiene un horario, este, parece que no, pero hay varias cosas que nos afectan en nuestro humor que puede reflejarse, no en la personalidad, pero sí en el nivel de detalle que queramos describir a la hora de que estamos escribiendo este texto, ¿no? Por ejemplo, si es, siempre recomendamos que el texto se escriba después de que la gente ha comido, cuando la gente, antes de que la gente coma, generan sentimientos de ansiedad, sentimientos de enojo, este, sentimientos de frustración, ya una vez que la gente ya comió, es decir, ya ha hecho algún tipo de comida, es el mejor momento para pedirles que hagan este tipo de ejercicios, ¿no? Y bueno, eso no es algo que nos hayamos inventado para este caso, sino simplemente incluso hasta salen los libros de negociaciones, ¿no? Cuando tú quieres llevar a buen fin un trato, pues generalmente lo haces después de una comida, es decir, invitas a tu potencial cliente, lo invitas a comer y una vez que terminan de comer o casi al final de la comida empiezan a tratar los asuntos de negocio, eso te da una mayor, este, te centra más y te permite reflejar correctamente y plasmar bien tus ideas, ¿no? Entonces, bueno, esos son algún tipo de, son del tipo de reglas que ocupamos para generar estos textos que les pedimos a las personas, ¿no? Otro diferenciador que tenemos es que el dataset con el cual entrenamos a los modelos están completamente en español. Ahorita hay otra, hay una empresa que también está trabajando en este tipo de cosas, pero ellos lo que están haciendo es que tienen un dataset aparte que consiguieron, pero está en inglés y lo que están haciendo es traducirlo. No funciona de forma, de forma correcta porque la semántica entre el español y el inglés es distinta, entonces, la transcripción y el ordenamiento de las ideas también se da de forma distinta, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes diferenciadores que tenemos aquí y es uno de los elementos que creemos que puede dar más valor en este caso. Bueno, como todo proyecto, pues esto conllevó una serie de retos, una serie de temas que tuvimos que ir solventando con el tiempo. Como les digo, como esto funciona es que les damos a los potenciales clientes de nuestros clientes una aplicación de teléfono o una aplicación web en la cual ellos escriben texto, pero ahí tenemos el primer problema. Como se hace en toda Latinoamérica, pues obviamente las personas a las que estamos en este momento evaluando son personas de ingreso o de nivel socioeconómico bajo y medio. Obviamente, su nivel educativo pues corresponde a su nivel socioeconómico en la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos muchos errores ortográficos, tenemos errores de gramática, tenemos errores de puntuación. Todo aquel que haya trabajado con sistemas de procesamiento de lenguaje natural, pues verá que eso también es un gran campo de estudio por sí solo, antes de poder hacer la evaluación de la personalidad. Lo primero que hay que hacer es revisar y corregir esos elementos. Entonces, lo primero que hubo que hacer aquí pues fue generar un corrector de errores gramaticales o un sistema GEC. Con lo cual, lo que estamos tratando de evitar es que haya algún elemento que pueda sesgar la respuesta precisamente porque esté mal escrito o esté mal plasmada la idea. Los signos de puntuación son muy importantes a la hora de evaluar las personalidades de las personas, de los individuos, porque puede ser que sea una idea muy larga, puede ser que sean ideas cortas, pero esté mal fraccionada, etcétera. Entonces, por eso tuvimos que crear este primer preprocesador. Este problema, pues es, como les digo, es por sí mismo un problema muy grande, es robusto. ¿Cómo le dimos la vuelta? Lo tratamos como si fuera un problema de traducción, es decir, el idioma de origen era aquel texto que intuíamos que tenía errores ortográficos y el idioma destino, pues digamos que era ya el texto correcto, con la puntuación y las palabras escritas correctamente. Aquí usamos un conjunto de varias arquitecturas, usamos traducción de neural por máquina y ocupamos también lo que está ahorita muy de moda, lo que son los transformadores o los transformers en particular del sequence to sequence y pues bueno, básicamente ocupamos una arquitectura de decoder encoder, la parte del decoder lo que hace es el entendimiento del lenguaje y a partir de ese entendimiento va a tratar de evaluar qué es lo que nos va a faltar, qué es lo que estábamos tratando de decir y a partir de ahí se lo pasa al siguiente elemento que sería el encoder que es la parte de la generación del lenguaje, es decir, va a tratar de buscar la palabra que más se asemeje a la que estaba tratando de escribir lo más probable es que solamente le falte algún acento o le sobre alguna vocal, alguna letra, puede ser problemas con la H, etcétera, entonces esa es la parte como le dimos vuelta a esto y bueno, pues tuvo la verdad muy buenos resultados, obviamente como en todo pues esto tiene sus problemas y digamos como problemas de los que estamos conscientes, sabemos que al ocupar deep learning el problema es que esto es una caja negra entonces y como vimos que tenía buenos resultados pues lo estamos ocupando, si nos preguntan qué hace al interno pues como todo buen sistema de deep learning pues no sabemos o sea funciona y sabemos que funciona pero bien, 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 porque funciona pues lo sabemos bien entonces eso es algo que tiene sus pros nos está dando un gran nivel de efectividad tiene sus contras no podemos explicar por qué está haciendo bien las cosas entonces pero bueno son de los temas que ya yo creo que han de haber hablado en alguna de las charlas el día de hoy bueno para la parte del modelo de estimación de la personalidad ahí hay varios elementos que la afectan yo en lo particular yo pensaba que la personalidad llegabas hasta cierta edad y se mantenía fija ya no podía cambiar eso es lo padre y eso es lo bonito de trabajar con equipos interdisciplinarios que son expertos en el tema ellos me quitaron ese gran error que yo tenía la personalidad se ve afectada por elementos de género es decir aunque aunque como decirlo aunque somos iguales los hombres y las mujeres variamos mucho en los elementos de personalidad es decir el hombre es más susceptible a tener elementos de neurotismo y la mujer es más susceptible a tener por ejemplo elementos de extraversión entonces ahí es un poco más fuerte un rasgo en otro dependiendo del sexo entonces debido a esto tuvimos que asegurarnos de que el dataset estuviera completamente bueno y correctamente balanceado para no tratar de incluir más o mejor más o menos hombres o mujeres entonces es uno de los elementos y otra cosa que también yo pensaba es que la edad se mantiene con la edad la personalidad lo cambiaba llegabas a cierta edad y pues ya digamos ahí te mantenías pero no hay estudios en particular nos ayudaron bueno ahí tuvimos intercambios con la universidad de Chicago ellos ya nos demostraron y tienen estudios muy muy sólidos donde dicen que conforme vamos creciendo van cambiando nuestros rasgos de personalidad es algo a lo que ellos llaman madurez de la personalidad y esto es bien interesante en la parte de los créditos ¿por qué? porque puede ser que hayas evaluado a una persona tal vez cuando era muy joven a lo mejor tenía de inicio o tenía tal vez un buen trabajo tuvo acceso a mucho dinero este de golpe y a lo mejor se endeudó a unos niveles en los que no era consciente de los niveles de deuda que estaba adquiriendo obviamente ¿qué pasó? pues a lo mejor cayó en impago cayó en morosidad etcétera 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 ¿no? con el paso del tiempo si esa misma persona no arregló sus problemas digamos ya tiene un historial muy muy malo arreglar en promedio arreglar el historial de crédito de una persona le puede llevar hasta 10 años ¿ok? este porque los récords se quedan ahí este no se borran aunque tú te arregles con el banco no se borran sino ahí se van quedando ¿no? y lo vas arrastrando durante muchos años este ¿y qué es lo que puede pasar? que más adelante quieres volver a acceder a créditos ya digamos obtuviste esta fase de madurez a través de la personalidad y ya eres más consciente ya eres más este centrado en tus ideas ya sabes las consecuencias etcétera etcétera eso te pudo realmente haber afectado a la personalidad y pues ahora que ya tienes los medios y digamos la disposición para pagar pues ya no eres sujeto una persona sujeto de crédito ¿no? eso es algo que estábamos que hemos analizado que es un problema que no se tendría con este tipo de scores es decir la gente sí seguramente cayó en algún problema de impago pero posteriormente cuando se volviera a hacer la evaluación de la personalidad pues ya saldría con mejores resultados y podría volver a ser otra vez sujeto de pago ¿no? entonces bueno ese es uno de los de los beneficios que podríamos tener con esto algo que ya nos demostraron que no se afecta que no afecta a la personalidad pues es como tal en el entorno socioeconómico demográfico que a diferencia de los medios tradicionales para evaluar el riesgo crediticio de las personas en este caso no nos importa porque no afecta en nada ¿sale? todos hemos llenado alguna solicitud de crédito y hemos visto que dependiendo de tus niveles de ingreso o incluso donde vives yo tengo un cliente en Colombia que ellos no se habían dado cuenta pero estaban haciendo un sesgo de las personas basado en sus elementos demográficos esto porque había un departamento que era frontera con Venezuela entonces tenían cierta migración de personas de Venezuela y por eso estaban en esa oficina en particular aprobaban menos créditos que en el resto de Colombia entonces bueno por eso les digo en la parte del crédito tradicional si se fija mucho en esto nosotros en este caso psicométrico no se fija en esto otro de los retos pues también es llenar los huecos si bien es cierto el dataset se construyó durante muchísimos años tiene huecos en la parte de las edades había datos que no que tenían perdón había rangos de edad que tenían muy pocos datos entonces se tuvo que hacer un trabajo de campo para terminar de llenar esto adicional pues bueno entrenar el modelo Perse pues también tuvo sus sus bemoles ¿por qué? porque no podíamos entrenar o no podíamos hacer la ingeniería el feature engineering y tratar los datos como vectores ya sea con algún método tipo Word2Vec o Glob etcétera ¿por qué? porque en este caso nos importaba muchísimo el contexto con esos métodos tradicionales no obtienes el contexto de las palabras y no sabes cuál es la fuerza que esa palabra tiene en el resto de la oración entonces necesitábamos tener las frases vectorizadas enfocado en el contexto entonces lo que se nos ocurrió fue ocupar también otra vez estos mecanismos de transforme pero ocupando un mecanismo digamos nuevo que es este del attention el attention igual que las convoluciones es más o menos como las convoluciones pero lo que nos permite hacer es que nos permite tratar oraciones muy largas al tratar ya oraciones tan largas como lo que podría ser lo que estamos solicitando en los ensayos en los ensayos escritos ya nos ya nos permite realmente hacer el análisis correcto de cada una de las palabras en este caso lo que estábamos haciendo cuando hicimos un transformador que no está enfocado en tratar de predecir la siguiente palabra o en tratar de predecir la palabra enmascarada sino más bien lo estamos ocupando simplemente para obtener los pesos de las relaciones y ver lo que les comentaba dónde se están concentrando ese tipo de relaciones con respecto a la parte de las personalidades que ya tenemos en el dataset ok bueno otro de los retos y de los mismos problemas de los que ya estuvimos platicando pues es lo mismo al ocupar deep learning pues estamos conscientes de que esto es una caja negra y es un problema pues por lo que platicaba entonces esperamos tener algún mecanismo que a posteriori nos permita una mejor interpretación de la información sobre todo por los temas de transparencia pero bueno de eso vemos ahorita ok para la parte de interpretabilidad como les decía este es un modelo que funciona son varios modelos que funcionan a la par de un sistema experto al final del día lo que tenemos es un clasificador multiclase y un regresor que nos da tanto la calificación y el otro nos dice más o menos en qué rango cae ok digamos que ya son los últimos modelitos sobre los cuales trabajan estos estamos ocupando el mecanismo de interpretabilidad basado en Lime este pues esto por dos sencillas razones la primera pues es que nos ha ayudado mucho hacer el tuning de lo que son las reglas y de los modelos por ahí tenían todavía ciertos huecos este la parte psicológica y psiquiátrica del análisis de esto donde había ideas que no les cuadraban del todo entonces este mecanismo pues ayudó mucho a eso eso es lo lo padre de tener un mecanismo de interpretabilidad en lo que son los modelos de aprendizaje de máquina que también te permiten afinar reglas o afinar el modelo como tal o algo que al experto realmente no le convenza ver el por qué el modelo está aplicando x o y cosa eso también nos ayudó como les digo a mejorar mucho las reglas había por ahí algunas reglas que por alguna razón el modelo estaba dándole más peso que a diferencia de otras y bueno la idea también de tener un mecanismo de interpretabilidad es que al usuario final se le envía un reporte donde decimos ok esta fue tu evaluación y de tu evaluación encontramos estos elementos y el sustento por el cual no te damos crédito pues es este y la idea de entregarle ese sustento es que siempre siempre es importante no tener esa retro de el por qué no me dieron algo y también les da la oportunidad a ellos de que ok si por este mecanismo no pudiste acceder a un crédito pues bueno puedes tratar a lo mejor el mecanismo tradicional y pues a lo mejor por ahí si puedes pero siempre es muy importante tratar de ser muy transparentes y sobre todo que los modelos no sean árbitros de la verdad sino más bien sean traductores de la discusión entonces eso es algo súper importante en esto este bueno en general este es como el pipe tecnológico esto no hemos hablado mucho como les decía se hace la extracción primero de toda la información ahí tenemos varias transformaciones bueno aquí no le hagan mucho caso al nombre de las tecnologías porque ya cambiaron y aparte de que ya se genera bueno se genera la extracción se genera la concentración se hace se obtienen los diferentes data sets se limpian etcétera a partir de ahí se genera otro pipeline de datos con el cual estamos ejecutando ciertas tareas de limpieza y bueno a partir de aquí con este con este pequeño stack ya tratamos de hacer lo que es la limpieza ocupamos los modelitos estos que les decía para hacer la corrección y bueno almacenamos todos nuestros modelos en MLflow para darle trazabilidad y saber sobre todo lo de los scores esto es bien importante que cuando aborden este tipo de proyectos si tengan un versionamiento de los modelos adecuado porque este al momento de bueno es que nosotros como estamos también siendo parte de una investigación académica les ayuda mucho para reproducir datos para reproducir experimentos entonces este tipo de herramientas nos ayudan en eso bueno una vez que se tienen los modelos entre que van vienen se evalúan las distintas métricas vemos cuál fue el mejorcito ya que se tiene eso se despliega en una instancia de contenedores se crea se crea el contenedor basado en cierta cierta descripción de un Dockerfile se instalan en un servicio de Kubernetes y bueno así es como hacemos la orquestación de todo esto esto es más que nada como a grosso modo obviamente a lo mejor le falta algo a lo mejor no es la mejor arquitectura pero pues hemos visto que de este lado nos ha funcionado para dar buen servicio a los diferentes clientes ahora sí pues bueno vamos a ver un poquito de lo que son los resultados esta es una matriz de confusión con los resultados tanto reales con respecto a la predicción del modelo lo que hicimos fue primeramente seccionar como lo hace el score FICO a las personas las personas bueno el score FICO es el score que todos manejamos en burro de crédito es un score que va desde los 300 hasta los 850 puntos a partir de ahí FICO hace una división bueno se crea como 5 buckets donde caen las personas es decir tienes un score pobre que va de los 300 a los 579 puntos luego tienes un score justo que va de los 580 a los 669 un score bueno que va de los 670 a 739 y un score muy bueno de 740 a 799 y ya el mejorcito el excepcional las personas que tienen un score que va de 800 a 850 dependiendo de tu nivel de scoring las entidades otorgantes de crédito pues te dan más o menor crédito no utilizan hasta donde puedes acceder al crédito entonces bueno que fue lo que hicimos comparamos el score crediticio de las personas con las cuales hemos estado haciendo la prueba y entonces obtuvimos digamos la comparativa lo que nos arrojaba su score tradicional FICO contra el score que estábamos devolviendo nosotros los empatamos para que fuera que llegaran el mismo bucket y bueno afortunadamente hemos tenido muy muy buenos resultados el modelo los modelos han tenido un desempeño excepcional con las personas que tienen un muy buen score de crédito es decir que son excepcionales y muy buenos y también en la parte de abajo es decir en la parte de las personas que tienen un score muy pobre o justo estas personas que a lo mejor no son tan buen sujeto de crédito pues también hemos sido muy de la mano entonces aquí a lo mejor la disparidad y vamos a ver por qué se da esta disparidad es las personas que están aquí en el bueno la gran mayoría de las personas tenemos un score que está en este rango y entonces por eso se empiezan a distribuir es decir el modelo no empata al 100 con respecto a lo que da el score tradicional y esa es la mayor disparidad que tienen pero vamos a ver por qué que es esta siguiente lámina hicimos un ejercicio en el cual evaluamos los que eran las personas con un score fico y de las pruebas que hemos estado realizando tenemos más o menos un índice de aprobación del 35% y de rechazo del 65% con respecto este perdón contra lo que sería nuestro score psicométrico donde tenemos un 68% de aprobados contra un 32% de rechazados que es lo que pasa aquí tenemos una diferencia de un 33% aproximadamente y en esa diferencia que fue lo que pasó ok que lo que estaba pasando es que con los scores tradicionales a la gente no le estaba no era la información dada no era suficiente para ese para ese tipo de scores donde te piden toda la historia de varios créditos para saber si vas a ser sujeto o no de crédito muchas veces que es lo que estaba pasando que las personas a lo mejor si tenían toda la intención de pagar si son buenos pagadores pero su historial es muy pequeñito es decir a lo mejor nada más tienen una sola tarjeta de crédito y no tienen grandes operaciones o siempre la tienen es una tarjeta que toda la vida la han tenido en ceros o sea no la ocupan para nada entonces no están generando ese historial y el score FICO funciona con todo eso te evalúa el número tus tus volúmenes de transacciones los saldos que has tenido que vaya subiendo que vaya bajando el saldo tus pagos ese tipo de cosas cuántos meses has caído en mora cuántos meses has llevado un historial perfecto analiza incluso también cosas como que cuántas veces has pedido tu score de crédito en un lapso corto de tiempo con eso ven que tratan de evitar fraudes de que la gente se aproveche de que tenga un buen historial de crédito y empieza a pedir créditos por todos lados entonces ese tipo de cosas los evalúan pero con esas reglas tan cuadradas han dejado a mucha gente que es buena para pagar de lado entonces ahí vemos la diferencia con respecto a este score psicométrico el score psicométrico tiene un mayor índice de aprobación un menor índice de rechazo pero donde se ve el verdadero valor es en la parte de la cartera vencida con las pruebas que hemos hecho teníamos una cartera vencida aproximadamente como del 5.3% y ahora ha bajado esa cartera en esas muestras hasta el 2.9% entonces ¿qué es lo que está pasando? que a personas que son buenos pagadores que tienen toda la intención de pagarlos estaban dejando fuera por estas reglas ahora que se han sumado a la cartera del banco es decir pues ya le está generando mayores beneficios entonces es una relación ganar-ganar las personas que no tenían acceso al crédito ahora ya tienen acceso a un crédito el banco ha ampliado su cartera de clientes pero sobre todo la ha ampliado con personas que realmente tienen la intención de pagar entonces bueno ahí se ve ya propiamente el beneficio de estar ocupando este tipo de discorps psicométricos entonces bueno eso es un poquito de lo que les quería platicar y bueno pues de mi lado es todo